Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Mountain Blade Warband y seguimos aquí en la campaña con Rodríguez Díaz de Morar En nuestra exitosa campaña por el norte Bueno, vamos a ver, ciudad amurallada, muy protegida, muy muy protegida, 240 hombres creo Yo no sé si vamos a llegar con lo que tenemos, supongo que sí Ala, 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 que se, se me está yendo, eh, se me está yendo todo Bueno, vamos a acercarnos un poquito entonces, oye, ¿se ve mejor el juego o qué pasa? Vale, las sensaciones que me dan, no he tocado nada gráficamente, tampoco hay ningún parche, así que son inventadas mías Que yo creo que se ve mejor y ya está Vale, 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 ahí vamos, ahí vamos A ver, vale, ese ya se ha muerto solo Bueno, causa natural, no, naturalmente Una flecha de la cabeza te mata Vale, a ver, vale, 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 le damos en el cuello pero no, se muere, qué lástima Vale, ahí estamos Me habéis dicho que le pida la paz ya a este, al, al rey de Noruega Era Noruega, ¿no? Lo que estamos atacando, o Suecia O sea, sé que por, por reino sería Suecia, por territorio Pero creo que aquí en el juego, esto era Noruega, creo No estoy seguro al 100%, eh, yo diría que sí Ala, ala, pero cuánto, eh, pero cómo no me ha dado Cuánto, cuánto arquero, ¿no? No me gusta tanto arquero aquí Vale, a ver, seguimos, seguimos, seguimos Oye, y no sería mejor, pregunto, eh No sería mejor dispararles allí Que allí seguro que veáis a alguien Aquí igual no, mira, eso le hemos dado en toda la cabeza Vale, pues eso, me habéis dicho que le pida la paz al, al rey, ¿vale? Pero para pedir la paz necesito irme hasta, bueno, dos cosas O encontrar al rey De, de Suecia o de Noruega Es que ahora no recuerdo Será Suecia, ¿no? Bueno, no sé, da igual Que, que encontrásemos al rey para, eh, para pedir la paz ¿Vale? Entonces, eh, ellos de momento no me lo han pedido a mí Yo si tengo que ir espesamente hacia mi territorio Voy a perder, eh, en el camino unos cuantos castillos Entonces la verdad es que paso Y la verdad es que paso bastante Oye, ah, nos está yendo bastante bien, ¿no? Por lo que veo Vale, 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 a ver Hola, 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 venga, sí, ahora os voy de tres en tres Lo que me faltaba A ver, que me parece bien, eh, que os muráis Pero, yo qué sé ¿De quién os defendéis? Pues, a verlo Que seguro que hay gente por ahí, ¿no? Que si no, no se defenderían, pero Vale, arqueos Por favor, venid hacia aquí Vale, vale, ya sé de quién se defendían Míralos ¡Hala! En todo el hombro ¿Qué dices? ¿Cómo aguanta el campeón, eh? Bueno, ya le hemos dado la cara Que era lo que queríamos Y ahora ¡Ostras, qué mal! Oye, entonces, todos esos... Esas jabalinas que están yendo Es que no me gustan nada esas jabalinas, ¿eh? Bueno, es que no son jabalinas Yo las veo como jabalinas Pero no lo son A ver Bueno, bueno, vamos matando a poco a poco ¡Hala, hala! Cuantísima, cuantísima flecha Oye, cuando les digo yo A los arqueros que suban Ni puñetero caso, ¿no? Ah, vale, sí, sí, están subiendo Lo que pasa es que parece que les está costando un poco Decidirse hacia dónde ir Pues lo tengo clarísimo, ¿eh? Os ponéis ahí y punto Vale, pues venga Tomad a las murallas La cosa se pone más En teoría más sencilla Pero No lo veo tan claro ahora, ¿eh? Bueno, sacaremos la ballesta Y dispararemos al bulto Yo creo que disparando al bulto Lo podemos hacer bastante bien No, pero no salgáis 400 hombres ahora así de golpe ¿Veis? Entre dos puntos de daño Me ponen que dificultad ¿Cinco? No estoy de acuerdo con la dificultad Yo creo que esto era mucho más difícil Pero... Madre mía, madre mía Pues no se mueren No se mueren nuestros arqueros así Como... Como si fuesen de lo peorcito, ¿eh? A ver, ¿y qué pasa si entonces os pongo aquí? ¿Lo haréis mejor? No estoy convencido yo que lo hagáis mejor, ¿eh? Pero nada convencido Vale, pues nada De momento aquí nos está saliendo bastante, bastante, bastante mal O sea, por temas de infantería y tal Bastante bien Pero son muertos nuestros ya, ¿sabes? Al enemigo ya les queda solo la mitad Que les queda solo la mitad ese atentador, ¿eh? Vale, ahí, ahí, ahí Que si no... Yo no sé cómo hacen siempre para liarnosla de esta manera, ¿eh? Yo no lo entiendo Como mora cuando... Cuando vibra así el... El mando de la Xbox Sin yo haberle dicho Oye, mira, que es que... ¡Ulala, es todo rojo! Pues si parecía un inquisidor, ¿sabes? Nadie espera las... No, ¿cómo es? No one's spec The Spanish Inquisition Madre mía Qué grande esa frase A ver... Por aquí, ¿vale? Veo que no hay nadie Así que lo que nos quedan son esos tíos Que se nos han escapado por allí Venga, vamos a por ellos ¿Cuántos muertos? 11 muertos, ya Nuestros, ¿eh? Nuestros Me parece tan injusto Que no os muráis Los míos Que se muran de los demás Pero no los nuestros Por cierto, tenemos Tenemos Y eso sí que es verdad Me dijo un suscriptor De cuyo nombre no puedo acordarme Porque no puedo acordarme Ni casi de lo que he merendado Bueno Todavía no he merendado Lo que he desayunado Mejor dicho No puedo acordarme ni de eso Me voy a acordar De lo largo que leí ayer por la noche Pues un suscriptor me ha dicho Oye, Oldes ¿Por qué te pones tanto... Tanta cirugía y tanto tal? Pues bueno Pues por el 4% ese, ¿vale? Hay un... Cada vez que subo la cirugía Es un 4% de prioridad De que alguien que se va a morir No se muere Sino que queda como herido Entonces, pues Echad cuentas Ahora mismo se me han muerto 11 hombres Pues si pudiesen ser 11 hombres menos muertos Pues oye, pues mejor, ¿no? Entonces lo mío va por ahí ¿Vale? O sea, yo Por eso le doy tanta importancia A cirugía Siempre ¿Vale? Siempre Y muchos pensáis que igual exagero Pero es que sinceramente Lo que me hace ganar batallas a mí Es la tropa No yo Si yo pudiese ganar solo batallas ¿Para qué quiero tropas? ¿Sabes? ¿Para qué quiero gastar dinero en tropas? Pues ya iría yo solo Y ganaría Pero ¿Que yo soy de mucha ayuda? Sí, 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 sí Eso Eso no se lo... O sea, eso no me lo quita nadie Que yo soy de mucha ayuda Pero De ahí a que A que mis tropas no se mueran Y además Sobre todo cuando ya las tienes Con experiencia y tal Que te da una pena Muy grande que se mueran Pues oye Eso es algo que se nota Vale, ahí vienen más Está a punto de saltar Porque he pensado Pues ya tendré que quedar pocos, ¿no? 174 Bueno, más todos los puños Que tienen ahí No, no Aún les queda Ahora les queda Ahora les quedan Pero bueno Ya podemos empezar a bajar un poco Al menos Mira Yo que sé Nos podríamos poner Mira, míralos Si vienen los arqueros ya Es porque Están muy Están escasos de número ya Vale, vale, vale Vosotros seguid disparando Seguid disparando desde allí Nos los vamos comiendo Yo lo que haré Serán ponerme aquí a un ladito Para que no me puedan disparar O si me disparan Al menos que me den lo menos posible Y fuera Mira, ahí vienen dos De cuerpo a cuerpo Sube las... Ah, no, no, no No subas escaleras Ya decía yo, digo, qué raro No están subiendo No, no Ya sé por qué no los suben Vamos a ver si podemos saltar ahí ¡Perfecto! El daño que no me han hecho mis enemigos Me lo he hecho yo Así en un momento ¡Qué grande! Venga, ahí A ver si puedo No, no me dejan, ¿eh? Ahora Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, chicos Pues nada Necesito un poco de ayuda, creo Así que si vais viniendo No tiene mucha pinta Uy, recibo daño Recibo daño No, quiero recibir daño Para, para, para ¡Parad! Parad, por favor Pues nada Vale, vale Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Venid, protegedme Por Dios Nada, nada Bueno, al menos Mía, les atacan por la espalda Que ya es algo, ¿eh? Vale, defendemos Defendemos Seguimos defendiendo Nos defendemos Vale, otro golpe Otro golpe parado Otro más Bueno, no Hay uno que me lo he comido, ¿eh? Cuatro puntos de daño Madre mía Vale Vale, 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 vale Me tienen acorralado Pero nosotros a vosotros también Ahora no te mueras Ahora que quedan cuatro Cuatro hombres aquí Si es que no quedan más Ahí va Bueno, por fin salgo Pero ahora Que al menos es por salir Ahí está Justa venganza Sí, señor ¿Cuántos han muerto? 17 hombres, ¿eh? 237 suyos Al final han muerto todos O sea, no ha quedado ni uno Entiendo No puedo reclutar a nadie Digo reclutar No puedo quedarme con nadie De esto no me voy a quedar nada Pues nos vamos Quiero postregar el nombramiento Por supuesto Francisco de Asís a nivel 15 Sí, señor Francisco A ver, reclutamos nobles Ocho pages suecos No, no, no No quiero esperar aquí No quiero esperar aquí Vale, salimos Bueno, vamos a dejar la guarnición Como siempre Presionamos guarnición Vamos a posicionar A estos A estos A estos Y a estos Y como siempre me decís Que vaya No, por aquí no tengo ¿Dónde vas? Ah, le quedan 33 O sea que Oye, pues me gustaría Una paz ya A ver si puedo Ojalá puedo encontrar Donde está el rey ¿Sabes? Atacarle un poco Y bueno Porque esta gente No tiene pinta Que vayan a venir nunca A ver, grupo Ostras, no he puesto el No he puesto el crono Pues muy mal Oldes, muy mal A ver Hablamos Moral alta Habilidades Vamos a ver No ha subido Perfecto Ah, no importa Vamos a hablar con Alguien que tiene que estar por aquí Mira, un paje Dos escuderos Dos guardias de caravanas Un espadachino Un jinete Un jinete Un jinete Aquí Francisco de Asís Vamos a bajarlo Hablamos con él Habilidades Muy bien Pues nada Inteligencia a tope Oye Inteligencia a tope Poco a poco Esto poder mejorarlo Va a ser brutal Cuando lo pueda mejorar Va a ser brutal Lo digo muy en serio Vale, pues nada A ver cuando Recuperéis todos A ver el vendel este de Nestle No, no, no No, no Quédate a mi lado ¿Pero qué dices? No sé en qué momento Me he equivocado Pero sí, me he equivocado Seguro Vale, este tiene fuerza Y agilidad Vale, por lo que veo De liderar no tienes nada Así que, bueno En realidad si te pongo Liderar es carisma O era Bla, 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 bla Que pone aquí Cada punto incrementa El número máximo de tropas En que puedes liderar Incrementa, bla, bla, bla Habilidad de líder Ya, atributo base Carisma Vale, tenemos nueve Tenemos tres Son doce Me podría gastar cinco puntos En liderar Y entonces al blonder este de Nestle Lo podría dejar por ahí libre Pues me parece bien Mira, uno Dos, tres Y entonces Punto de habilidad Bueno, nos faltará Solo un punto de habilidad Pero le puede Poner liderar Mira, uno Dos, tres Y cuatro Y el quinto Que se lo podré poner luego Vale, perfecto Pues este señor ya Está casi Casi ahí a puntito De irse Le faltan solo Bueno Sesenta mil puntos De experiencia No está mal No está mal Queda poco Ya queda poco No te apures Vale Pon esto Que te hemos puesto Tienes más que de sobra Vale Hecho Campesinos Que se vienen por aquí Nosotros nos queremos venir Al Linkopik No estoy yendo solo ¿Verdad? Vale, no Me siguen Muchas bajas Muchísimas bajas Vamos a ver Si podemos Uy, están estos dos juntos Vaya, vaya, vaya Vamos a esperarnos aquí un momento A ver si llego a mi Ahí está Ahí llego Vale, prefiero que se haga de día Por favor Que me gustaría saber Dónde está el rey Vamos a ir 225 No me vale la pena Es que una paz ahora Me vendría muy bien Aquí en teoría No hay nadie Así que vamos a ir aquí A ver si hay alguien aquí Vale Tampoco A ver Acercarse las puertas Se va a dar las guardias Y dar una visita con alguien Olvidando Nos vamos Vale, pues vamos a venirnos A Uppsala Es que es el único sitio Donde se me ocurre ¿No? Que podían estar entonces Vamos a Uppsala A ver si el rey está por ahí Ojalá esté ahí Que también podría hacer Oh, mira, mira, mira Ahí se están peleando ¿Con quién os peleáis? Contra saqueadores A ver, el grupo del príncipe Eric Knudson No creo que sea este Lord Tampoco Tampoco Ah, yo creo que no Acompañando al grupo Bueno, si venimos aquí Y no acaban la batalla Antes de tiempo A ver ¿Me puedo venir aquí Y decir que quiero hablar con alguien? Mover a los saqueadores No involucraros Vale No nos involucramos Vale Esperamos aquí a que acaben Vale Y ahora igual ¿Puedo hablar con alguno de estos? Yo que sé Con este, por ejemplo Volvemos a encontrarnos Se han ido a la batalla Vale ¿Qué sucede? A ver De ser las pases Las pases Debéis hablar con el rey Es Berker el joven Vale Pues esta audiencia ha terminado Es Berker el joven Y ese no estaba por aquí Yo al menos no lo he visto Vámonos a Uppsala Vámonos hacia Uppsala Vámonos 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 Mira, mira, mira Mira cómo me siguen ahora A ver si está aquí el rey No, aquí no está Vamos a ver si está aquí Pues tampoco Míralo Uff Me gustaría firmar la paz Pero ¿Y si no puedo? Hmm Si no puedo, ¿qué? Que son 318, eh Vale, de momento me sigues, ¿no? Sigue, sigue, sigue No Ven, ven Ven Bueno Pues nada Oye, no sé cuánto llevo de episodio Igual me ha salido un episodio súper corto Como me ha salido un episodio normal Yo lo voy a dejar aquí ahora mismo ¿Vale? Y nada Pues voy a intentar Aventar las paces con este señor Y nada Lo vemos en el siguiente episodio Así nada Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego